¡Suscríbete al canal! 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 Hola, dime. ¿Dónde estás? Estamos en la ciudad. ¿Y ustedes? Bueno, en este momento ya nos dirigimos al aeropuerto. Me alegro. ¿Y cómo va todo? ¿Va a ser hoy? Todo comenzó y terminará muy bien. Ya están listos los papeles para terminar los trámites. Eso espero. Estoy cansado de tantos trámites. Tranquilo, no te preocupes. Terminaré con esto rápido y luego estoy con ustedes. No te vengas enseguida. Contrólalos por algún tiempo. Quédate con ellos hasta que todo se calme y luego te reúnes con nosotros. De acuerdo, pero me gustaría estar contigo cuando vayas a Ankara. No pienses en Ankara hasta que termines con todo aquí. De acuerdo, está bien. ¿Realizaste el pago? Eso hay que tenerlo listo. Rifat habló al banco. Ya está el dinero. No te molestes. Necesito hacer el pago antes del proceso. Solo por eso pregunté. Lo entiendo. De acuerdo. Háblame cuando termine todo. Lo haré. Que tengas un buen viaje. Trata de descansar. Iré al banco mientras está listo lo de las fotos. Así que tú apresúrate. ¿Por qué nos detuvimos? No lo sé, Munir se detuvo. Les tomaremos una foto en algún lugar. De acuerdo. Vamos, Rami. Claro, claro. Voy, voy. Chica, muévete, vamos. Rápido. Baja. 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 Las tendrás en 20 minutos, ¿verdad? Las necesitaremos urgente. Está bien. Mientras, tomaremos una taza de té. Un poco más arriba. Mire, hasta acá. Sonríe. Eso. Fatma Gul. Muévete. Déjame arreglarte. Ven aquí, Peña. Déjame. A ver. Déjame. No me toques. Siéntate derecha. Tu cabeza un poco más arriba. ¿Estás segura de que no quieres comer nada? No, gracias. ¿Y tú, Rami? No tengo hambre. No quiero comer. Muy bien. Ya empecé a buscar un lugar en Estambul. Ustedes se mudarán pronto. ¿Qué hay de la lechería? Nosotros nos encargaremos de eso. Se tienen que mudar lo más pronto posible. No tenemos otra opción. Toma tu té. Tómalo por mí. No comiste nada. Toma un poquito al menos. Vamos, Fatma Gul. Hazlo por mí. ¿Te mojaste? ¿Estás bien? Ya no importa. Déjame pedir otro. No importa, Fatma Gul. No pediremos más té. Todo está bien. Muy bien. No, ya no. Arruinó el vestido. Compremos uno nuevo. No puede ir así a la boda. No, quizás después. Aquí están las noticias. Hola. Dijiste que ya está listo. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Hablaste con el juez? ¿Los testigos? Sí. Sí, sí. Está todo listo. Nos vemos. Gracias. Vámonos. ¿Se casarán ahora? No. Todavía tenemos tiempo, pero tenemos que ir por las fotos. Y luego iremos al registro. El juez, los testigos y todo lo demás. Está todo listo. Vamos, vamos. De acuerdo. ¿Lo traes? Sí, señor. Está todo lo que me pidió. Muy bien, dame eso. Espérame en el auto con los demás. Señorita Mukades. Aquí tiene, como lo prometimos. No se preocupe, está completo. Diviértase. Lo que nosotros perdimos fue mucho más que esto. Y esto es tuyo. Vamos, tómalo. ¿Qué pasa, Fatmagul? ¿Qué tienes? Vamos, vamos, al baño. ¿Qué pasó? Le dieron náuseas, náuseas fuertes. Qué asco. Se asustó, eso es todo. No lo quiero. No seas imbécil. Me casaré con ella, pero no quiero el dinero. No es necesario que me pague. Esto es tuyo, de todas maneras. No lo discutiré. Lo dejaré en el auto. Lo tendrás cuando termines. Sé que te hará falta. Fatmagul, estoy aquí afuera. Te espero. Te espero aquí afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Padre. Tentando. Te espero. Te espero. No. Te espero. Dios mío. ¿Qué pasa? Dios mío. Ay. Dios mío. Gracias por ver el video.